Padillito Estas letras De mi vista Pero no de mi memoria Pero un día Volveré Al jardín De bellas flores Soñosando La recuerdo A mi linda palomita Soñosando La recuerdo A mi linda palomita Al salir De Bolivia Volví los ojos Llorando Y le dije Mi Bolivia Que lejos te vas quedando Y le dije Mi Bolivia Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Y le dije Mi Bolivia Que lejos te vas quedando No 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 Y le dije mi Bolivia, yo lejos te vas quedando. Y le dije mi Bolivia, yo lejos te vas quedando. Gracias por ver el video.